El periódico de circulación nacional Excelsior publicó un detallado reportaje en su portal web en el que aborda los orígenes de la violencia que desde hace casi dos meses vive Colima, específicamente en la zona conurbada que conforman la capital del estado y el municipio de Villa de Álvarez. El medio antes referido señala que los trabajos de inteligencia de la Secretaría de Marina Armada de México, en coordinación con la Fiscalía General de la República, que llevaron a la captura en el municipio de Zapopan, Jalisco, del jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Colima, Miguel Aldrin Jarquín Jarquín alias Chaparrito, abren la posibilidad para capturar a los principales líderes de la organización criminal en dicha entidad. De acuerdo con documentos oficiales del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal en Poder de Grupo Imagen, ya han sido identificados los principales líderes de la estructura criminal encabezada por Juan Carlos Valencia González alias 03, Gonzalo Mendoza Gaitán alias El Sapo, Julio Alberto Castillo Rodríguez alias Emix, Julio César Montero Pinzón alias Tarjetas y Carlos Andrés Rivera Varela alias La Firma, considerados piezas importantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Los trabajos de inteligencia naval que se encuentran recabados en el documento dan a conocer el modus operandi de la organización, las empresas usadas para la importación de sustancias ilícitas y precursores químicos de uso dual, así como aquellas utilizadas para el blanqueo de capitales. De acuerdo con el análisis de inteligencia naval en poder de Grupo Imagen, se presume que José Jesús Jarquín Jarquín alias R32 asumió el cargo de jefe regional para el cártel Jalisco Nueva Generación, tras la detención de su hermano el Chaparrito, mientras que su puesto sería asumido por César Enrique Díaz de León Sauceda alias Lobito, quien se desempeñaba como jefe de Plaza de Manzanillo. El informe añade que la coyuntura podría ser aprovechada por el cártel de Sinaloa para intentar desplazar al cártel Jalisco Nueva Generación del Puerto de Manzanillo, tomando ventaja del vacío de poder que dejaría la reestructuración de esta última situación que generaría violencia en el municipio costero. La función que desempeñó en su momento Miguel Aldrin Jarquín Jarquín alias Chaparrito, antes de su atención, era la de jefe regional del cártel Jalisco en Colima, y se encargaba de la coordinación con miembros de la organización posicionados en Sudamérica para el trasiego de cocaína con destino a Europa y Asia. También tenía a su cargo la adquisición de precursores químicos, mismos que serían empleados en la elaboración de drogas sintéticas, principalmente fentanilo y metanfetaminas. Por su parte, José Jesús Jarquín Jarquín alias R32, funge como jefe de operaciones que incluye la coordinación de uno de los brazos armados del cártel Jalisco en el estado, denominado Grupo Delta, que es utilizado para el resguardo de las mercancías ilícitas y el dinero obtenido de las operaciones del narcotráfico, así como la protección de altos miembros de la organización delictiva en el estado, informó Excelsior. Los hermanos Jarquín Jarquín están bajo las órdenes de Juan Carlos Valencia González el 03 y de su cuñado, Julio Alberto Castillo Rodríguez alias Emix, esposo de Jessica Joana Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, detenida en Estados Unidos, quienes son los encargados de supervisar el correcto flujo en las operaciones delictivas en Colima. El puerto de Manzanillo tiene una importancia geoestratégica para el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, quienes a través de los años se han disputado en cruentos enfrentamientos el control de la plaza. Esto se debe a dos factores, uno, este puerto marítimo moviliza a nivel nacional el 46% de la carga contenerizada del país, teniendo socios estratégicos en todo el mundo, principalmente la costa oeste de Estados Unidos y Asia Pacífico. La segunda es que se tiene una interconexión con los estados de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, los cuales en su conjunto generan el 67% del Producto Interno Bruto del país. Los análisis de inteligencia naval en poder de Grupo Imagen revelaron la razón de la fractura al interior del cártel Jalisco Nueva Generación en Colima. El diario refiere que una mala repartición en las ganancias ilícitas llevó a que el cártel Jalisco Nueva Generación en Colima tuviera una ruptura que tuvo como resultado el surgimiento del Grupo Armado Autodenominado Cártel Independiente de Colima, liderado por José Bernabé Brizuela Meraz alias La Vaca, quien antes era aliado de la organización criminal. Esto ha generado una crisis de inseguridad en el estado, debido a que han sostenido diversos enfrentamientos violentos entre el también denominado Los Mezcales, contra el brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación denominado Grupo Delta, por órdenes de Juan Carlos Valencia González. Los enfrentamientos han derivado en un recrudecimiento de la violencia en las calles de las principales ciudades del estado de Colima, que han dejado un saldo de enero a la fecha de 147 personas ejecutadas y la muerte de 9 personas privadas de su libertad, concluye este resumen que les hemos realizado de la nota difundida por el portal Excelsior.